Dios te bendiga, buen día, espero que estés bien. Aquí una vez Daniel traiéndote el machín con tu casa, yo te voy a enseñar hoy cómo ensamblar una tapa de bloque. Aquí como podemos ver, tenemos todas las piezas, aquí tenemos las cuñas, los chines, aquí tenemos la tapa de bloque, ya la tapa de bloque está limpia, con los sellos puestos. Aquí tenemos los cap, que es lo que se utiliza para colocar el palo, los palos limpios, pulidos, los copos y los sprints limpios, todo limpio. Todo siempre tiene que estar limpio, manos limpias, piezas limpias, todo limpio. Cuando vas a ensamblar una tapa, porque cuando la vas a ensamblar tienes que entregarla limpia, pues yo te voy a enseñar hoy cómo hacerlo. Aquí tenemos la tapa, le vamos a asamblar, le vamos a untar Assembling Loop a la válvula, porque si el cliente se tarda en montarla mucho tiempo, la lubrica con Assembling en el vástago y en la válvula y evita que le dé moho y cuando la monte pueda funcionar bien. Se le unta Assembling Loop de Assemblar Motores, válvula, y casi siempre yo recomiendo que usen el blanco, que es mucho más limpio. O sea, tú utilizas el que mejor te guste a ti, porque viene rojo, pero yo utilizo el blanco. En la Assembling Loop se lo colocamos y ponemos la válvula y así sucesivamente seguimos con todas las válvulas. Ya le entramos a Assembling Loop a la transmisión, ahora vamos a hacer lo mismo con las de escape, hay que hacer lo mismo con todas las válvulas. Se le coloca la válvulas, se le coloca donde corre en el guía y así sucesivamente también seguimos con todas las válvulas. Ya de ahí le pusimos Assembling a todas las válvulas, ahora vamos a proceder a poner los chines, que es esto, que está aquí, se le conoce como chines y eso va debajo del spring. Se coloca aquí, se coloca aquí, eso va debajo del spring. Luego lo voy a acomodar, pero primero yo lo pongo uno a uno, poco a poco. Colocando uno a uno, poco a poco. Así sucesivamente hasta que los coloco toditos. Y asegurarme después de que todos queden en el lugar donde... Como pueden ver ya están toditos, mira, colocados en su lugar, en su posición. Eso no puede faltar. Si pones el spring sin el chin, lo que puede causar es que un spring pierda más presión que el otro. Y eso le ayuda a crear volumen y a darle mucha más presión al spring. Aquí están los sprints, todo limpio. Ahora vamos a ir colocando los sprints en sus posiciones. Como pueden ver, uno los va colocando poco a poco en su posición. Con calma, uno no hace una tapa a la ligera, uno tiene que hacerlo con calma para que todo quede bien. Todo quede bien. Ahí están sus sprints, sus posiciones. Y sucesivamente hacemos lo mismo con este lado. Luego que le ponemos los sprints, no se queda ahí. Ahora vamos a poner las cuñas. Estas que tengo aquí son las cuñitas de sprints. Son 32 cuñas. Tienen que estar todas y siempre limpias. Para colocarlas aquí. Como pueden ver, aquí en este lugar. Que le vamos a darle compresión con esa máquina que se utiliza para comprimir el spring. Ya que tiene las cuñas puestas. Bien. Ya está puestas las cuñas. Ahora las voy a llevar a la compresora para colocarle los sprints. Y aquí tenemos todas las cuñas puestas de todos los sprints. Y luego que vamos a hacer, antes de ponerle los copos, los palos y los calos, cogerle vacío. Aquí nos encontramos cogiéndole vacío a la tapa. Para asegurarle de que esté bien trabajada. Ya luego de haberle cogido vacío, ahora procedemos a ponerle los copos. Aquí ya tenemos los copos puestos para proceder con los palos. Luego el palo. Este es el palo de admisión. Este es el palo de escape. Ahora procedemos a ponerle el escape. Todo en orden. En su orden. El más grande. ¿Ves? Todo es en orden. Luego va a apretarlo. Trabajo. ¡Fuera! Trabajo. ¡Suscríbete! están todos los capas apretados ya está la tapa está completamente ensamblada así que se ensambla una tapa en este orden que se bendiga mucho espero que te haya gustado el vídeo espero que hayas aprendido algo sígueme mi canal de youtube sígueme instagram y cada día voy a tratar de bajar el vídeo y enseñarte cómo trabajar desde el batismo para tu casa y esto le diga mucho éxito con alguien sobre todas las cosas primero y verás que todo te va muy bien ah